Ya queda instalada esta mesa donde referendamos el compromiso que tenemos de trabajar de la mano, de una manera coordinada, una mayor comunicación. Día de conocer que dentro de los acuerdos que se tuvo con el presidente, en las próximas fechas el secretario de Seguridad Pública, el doctor Durazo, estará nombrando un secretario técnico que nos va a permitir que lleve, que le dé seguimiento a los acuerdos que se estarán llevando a cabo. Les pedí también a todos ellos su paciencia porque este nuevo gobierno está implementando políticas públicas en materia de seguridad, donde se incluye la policía militar, entre otras acciones que estará llevando a cabo. Algunas de ellas tienen que ver también con una reestructuración que estará haciendo la Procuraduría General de la República o con el nuevo fiscal general, pero bueno, pues ya son temas que estará llevando a cabo el gobierno federal. Por nuestra parte, también hubo una apertura total donde estuvieron presentes el presidente de las Mesas de Seguridad y Justicia Ciudadana del Estado. Son seis mesas que hay en el estado de Tamaulipas y ha jugado un papel muy importante, toda vez que ellas han contribuido a darle seguimiento a las acciones que lleva a cabo el gobierno del estado.